Voy a afinar mi acordeón para cantar el corrido Al compás Gaspar Correa por el gato desconocido Voy a cantarles un poco de la vida de este amigo En los ángeles radican de los Estados Unidos Desde que estaba pequeño ha crecido en el peligro Conocer todo lo malo y muy poco lo ha seguido Son unas colitas verdes de las tierras mexicanas Le gusta invertir dinero en esas hermosas ramas Dicen que es para la riumas, la verdad yo no sé nada No es porque yo les presuma De aventado y de valiente Pero mi compás Gaspar ha tenido buena suerte Siempre ha salido adelante Porque es muy inteligente La vida nos da de todo Cosas buenas y otras malas Hasta ahorita el compadazo No ha tenido sus desgracias Pero eso si se la juega Con todas sus camaradas Ya me despido señores Terminé de cantar De mi compa Gaspar Correa Tiene un modo a todo dar Si ustedes no me lo creen Se los puedo comprobar Contar Suscríbete Como quieres ver Con todas mis páns cryptocurrency Tiene un modo a todo Espero que me siquiera Tiene un modo a todo Como puedes usar En una vez Se los puedo Esto se siente Tiene un modo a todo